En cuanto a la ley de los opuestos, toda cosa es y no es al mismo tiempo. Toda verdad es verdad, verdad, médica. Toda verdad es medio y verdadero. Los extremos se topan. No es que estamos dentro del mundo de la relatividad. Ahora, si tú quieres salir de este mundo de la relatividad, indubitablemente tú vas a necesitar crear al hombre solar dentro de ti mismo. Si tú creas al hombre solar dentro de ti mismo, incuestionablemente te escapas del dualismo ese que vive en incesante ante ti. Pasas más allá del bien y del mal. Te liberas de las potencias del bien y del mal. Pero solamente el hombre solar consigue libertarse de las potencias del bien y del mal. Solo el hombre solar consigue pasar más allá del batallar de la santidad. Solo el hombre solar realmente te libera. Pero ahora, si crees tú que a base de puro razonamiento lunar vas a lograr la experiencia de los regalos, pues no más, no. No puedes. Si quieres pasar más allá de este círculo vicioso de tu razonamiento, necesitas indispensable crear primero al hombre y después al hombre solar. Primero al hombre del sistema solar, al hombre planetario. Y después crear dentro de ti mismo al hombre solar. Solo el hombre solar puede liberarse realmente de todo este batallar de la santidad. Solo el hombre solar se libera del par de opuestos de la filosofía. Solo el hombre solar verdaderamente llega a la experiencia de lo real y vive en lo real. Antes no, con puros razonamientos puedes estar seguro que no lo logras. Lo más que logras es arruinar tu mentira. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!